Para mí es una sensación doble, porque es una doble apertura, no solo las cautivas que abre como cortometraje esta edición número 16 del festival en corto, sino un gauchito gil también del cual fui parte de la película, así que es una emoción doble y además en este marco, en este festival, que para nosotros es un espacio que parió a todos los demás festivales de la región, y cuando digo región no solamente me refiero a la NEA, sino a este espacio entre fronteras, entonces estar en Ográn Corto, en este momento político, económico, social del país, para nosotros es muy importante. Emocionadísimo porque estamos en un momento muy difícil y es muy complicado hacer este tipo de eventos, así que me siento un privilegiado por poder pasar hoy día una película en una sala llena, con todo lo que eso significa, y obviamente contento porque está toda la familia casi del equipo técnico y el equipo artístico, el elenco, y puedo pedir mucho más, es bastante para lo que habíamos soñado bastante más. La verdad es que fue increíble porque son gente muy potente, digamos que cuando aparece delante de una cámara te das cuenta la fuerza que tiene en cinematográfica, y eso no es algo normal, y bueno, es otra vez un privilegio tener la posibilidad de contar con un elenco de esa impronta, se imponen mucho, es muy fuerte, te arrolla un poco la presencia en la escena. Bueno, el cine regional comienza a expresarse a través de sus paisajes, sus rituales, sus personajes, sus costos, sus voces, que eso se pueda visualizar, exhibir también la región, da cuenta del desarrollo de la actividad audiovisual en el último tiempo aquí en el litoral, en esta zona entre fronteras como lo llaman en Obranco. Sí, yo creo que en todo el mundo está parecida a la situación, el cine está en una transición constante y rompiendo fronteras siempre, para eso está, para mí por lo menos, y como hacedor del cine creo que tengo la obligación y la necesidad de dejarme llevar por ese deseo de atravesar esas barreras y esas fronteras, y eso es para mí el cine y es para mí hacer cine, así que no puedo pedir más, de nuevo es un privilegio, pero al mismo tiempo es un compromiso, y no tiene que ver solo con la región, tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, creo. ¿Cómo estás viviendo? Doblemente feliz, triple te diría, porque para mí venir a Oberá, venir a Misiones siempre es motivo de alegría, primero porque me encuentro con amigos, con compañeros, con trabajadores del cine, tengo un especial afecto por este festival, siento que es marca, punta, tendencia en el audiovisual, en el NEA, y en los países limítrofes, entonces para mí el hecho de que un gauchito Gil sea la apertura de este festival en este año, es un honor muy grande, una alegría de vuelta, vuelvo a decir, porque además un gauchito Gil, entre otras cosas, lo dirigió Joaquín Pedretti, que es correntino, la producción, además del Inca, de la productora de la tierra, carambola cine de Corrientes, y cuando trabajábamos entre 20 a 30 personas para la peli, en los estereos de Liberá, el grueso de la producción era de la zona, entonces eso me parece que es un motivo de alegría profunda, yo repito hasta el hartazgo que hay acá una calidad humana, única y profesional, cada vez de más excelencia a medida que pasan los años, tengo la experiencia ahora de este año, por ejemplo en el verano que estaban filmando acá, y que lo digo a los porteños todo el tiempo, estaban filmando tres películas simultáneas acá en Misiones, y le digo, miren chicos, ese es un ejemplo clarito de cómo el audiovisual, el colectivo del audiovisual, se pone en funcionamiento en zonas que, no hasta hace mucho tiempo, eran marginales, marginales de Buenos Aires, en relación con Buenos Aires digo, entonces estoy feliz de que se estrene acá un gauchito, la verdad, y ahora me voy a encontrar con los productores, y con la gente de acá de Liberá, y además vamos a estar dictando un taller de dirección de actores, con la gente también de acá, así que feliz.